hola muy buenas tardes amigos por acá saludándolos nuevamente agradeciendo a dios por otro día más que nos ha regalado miren hoy este día hemos venido acá al río hacer un cafecito miembros tenemos unos platanitos que lo vamos a freír por ahí viene iris con el pichel para el café y por ahí tenemos el fuego pero ya la vamos a enfocar venimos a hacer un cafecito para tomar con platanitos fritos aquí en el río cabalito de nosotros bajamos a lavar ropa aquí vamos a hacer una fogata que vamos a pasar toda la noche hoy a enfocar ahí también amigos gracias por los lindos comentarios que nos dan porque la verdad pero nos han sentido bastante bien y este está ahí me está ahogando este también este decirle verdad y que yo sé que algunas personas me dijeron ahí pero también está un mazo que que no esté que no nos molestamos por lo que más que todo que no estuviera uno como poniendo atención a los malos comentarios para ir pero la verdad pues sinceramente yo le dije pueden hablar de mí lo que ustedes quieran pero de mis hijos no ahí sí que allá al detrás si allí sí que no con mis hijos sí que no bueno pues ay miren está leonardito con valentina ve dan es un buen chapuzón nosotros no lo bañamos porque nosotros solo bañamos en la mañana ya la tarde ya no a veces cuando hay calor pero cuando no hay cuando hay calor sí no me llame bueno miren ahí tenemos este el cafecito ahumando está decidimos hacer una taza de café miren está viendo el plátano pérez levanta y está justo para arriba yo le dije que ahí no pero usted me dijo que ahí miren ahí está ahí despelando los plátanos ahí los adelantamos ya con unos ya los freímos ahí en la casa y pues que dice si es cierto nos llegó una visita entonces pues freímos unos plátanos y yo voy a dejar dos para hacer el vídeo porque no vi los buenos venir más temprano va pero como viendo la visita pues estuvimos ahí platicando un ratito y pues nos agarró la tarde y pues igual este queríamos que vieran el atardecer bonito fuera ir y girar a una montaña que mira acaban de escapar se va bajando el sol se van a estar cogiendo los coyotes no fíjense que ya a esta hora escucha el coyote ir y el firolay nunca se queda atrás a esta vista saboreando está ahí cansados están de ver de meterse al agua con plátano si dice con plátano si dice pero solo café no dice y ahí tenemos los plátanos miren ahí están los que freímos y vemos trigo leche también porque vamos a hacer café con leche bien rico y yo vendió y por venir hablando con iris mira donde viene a parar un montón de hormigas y dejando de la brava si me picaron sapo dios por un cacho voy a meter las patas en el agua que me quiero limpiar las uñas porque mañana tenemos un paseo de iris mañana nos vamos de paseo vamos a ir a la playa vamos para la playa miren los bichos como están ahí va ya va a estar café con ese juguito que tenemos vamos a pisar imagínense si ahorita bajara una gran creciente y nosotros con el pichelle medio río y la valentina yo leo a leonardo leonardo salite de la creciente y nos vamos hay que llevar el pichelle después compro otro mire yo me hice una herida con aquí en el dedo ven no me lo enfoco porque me dejo muy chiquito dice iris que no hay nada de leña miren cuánta de allá mírenme espuma espuma tiene que ver más huevos con los leñitos ahí ya tal vez hay para que esté rápido porque si no nunca va a estar eso pues miren oye ese chucho no en serio no hay de veras ve bien por aquí hay una espina voy a meter yo por andar descalzo aquí ahí está uno ya voy a destripar la iris yo ya casi miren es que si no le metemos leña no va a estar rápido ay ahí me espiné miren como van retoñando los montesitos ya ven como cambia como retoñando el monte este va a ir miren Lucas como está y vean el otro vale y la cinta de la camisa esos bichos sigo sambañando miren cuántas hormigas están en el lado miren bebé si salieron las hormigas esas son guatas no esas son de las bravas miren ya va a estar el cabecito miren está hirviendo saca un palito de cobro para que saque la tapadera porque le cayó la chimbomita que tenía arriba pero si ya van a estar pero cuando terminemos de seguir los platos nos vamos a comer y si tiene que estar bañado ya porque es malo este comer plato y no bañarse se muere uno porque los bravos han pesado ahí métale palito no puede venga el teléfono está grabando por si lo bota como que ves que botó el arroz uno, dos, tres, ya no puedo hermano si se va, se va, se va ay se humilla, se va sacalo rápido no puedo no le vamos a morir miren se va a caer con el diaper Lina el diaper le te va entre la tapadera está bien suave este humo señores vamos a lavar café y el palo que se hizo ahí también le echo agua ya con eso ya la valentina la se afúa la camisa no lo picó los plátanos bien no está picado ya traga el plato si quieres no, también por las hormigas las que tienen alas no, ahí está todo la sal no, ese también le voy a echar al plátano azúcar la voy a tirar así si sabe que no trajo un trinche ay no trajo un trinche Leonardo no tengo tenedura a la casa vale todavía no sirve ahorita no, miren pon atención ahorita se pueden bañar después que terminemos de freír le podemos usar cuando ya estén para comer porque esto no se puede comer así nomás oh, a Lila lo puede comer no está caliente todavía mire cuando vengamos a lavar para no estar yendo la casa a comer traigamos la comida y la hacemos aquí solo que cuando venimos a lavar no podemos este cocinar aquí porque hay jabón ajá y se moja la piel si quiere pausa si no lo vas a recopilar a ver de cuánto vayan ya estuvieron le tiene que sacar leña porque si no se nevata si pero ya tiene poquita se siente como frío y a la vez se siente un gran calor con lo que pelea por las no, así no no, así no no, no el azul con la voz es roja y yo al azul no, así no no, así no no, así no no, así no ya están las hormigas ya termina señora ya casi ya está oscureciendo miren para allá miren ya se van a dormir los árboles los árboles no duermen qué pregunta ya los niños ya tomando café después de bañarse después ya no van a ir a bañar porque es malo si la calentura así se conoce como estamos cocinando no solo con pura leña china si pura leña de tibolote allá en la orilla de la tibolote esta brisa es así vale, las van a botar y ya lo van a botar van a comer arena nosotros somos las últimas las primeras en cocinar y las últimas en comer pues si es que así tiene que ser uno para ir primero los hijos y se alcanza para uno comer y si no pues ni modo ni modo están buenos para que podemos cocinar puede ser para la tana frita la lila no, verdad así miren la valentina le quitó la cinta que traía la camisa a ver que la hizo ahí está yo con ganas de comer plátano ya y nunca esta es la última chica yo pensé que ni nada le iba a comer más luego y la valentina nos acabó o más despacio después de comer ya va a meter al agua ya no porque ya son a las 6 ya va al bus si yo me voy a lavar las manos porque tengo azúcar si, lavarse las manos si y la mía también no, ya no y va a sobrar aceite para hacer unos huevos estrellados no a la cena no ya no vamos a ir a comer ya no ya no hay gente que dice que el aceite este así es malo porque ya se daña una siempre teníamos con el corazón tomate la leche primero pero fíjense que no porque este aceite tomate la leche tú sientes que uno lo echaba ajá pero hay gente que si ocupa un aceite hasta negro y desacetían ya no funciona ya se cambia este si mire está bien clarito acá es así como uno en los comedores yo digo yo que reutilizan el aceite ah sí cuando hacen pollo frito y uno ay qué rico y uno dice como que uno va a comer los comedores no fíjense que cuando a veces han comprado este pollo este pollo frito que venden están los pajitos de pluma si usted yo me he tomado disconciencia me lo pongo todos los comedores a veces pero cuando uno tiene hambre le vale pero cuando uno tiene hambre sí siente algo de disconfia sí o no sí tomate el café la lechita con café mamá más plátano ya no ya no ya comieron su parte estaré a nosotros ya no nos quieren dejar ya ya no nos vamos a comer plátano si mañana voy a hacer más yo si mañana no hay dinero allá en la casa si quiere pausa no nos va a hacer más que nada porque estamos que nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué pasa con la mano? Yo tenía una vaca Yo tenía también Mamá, mamá, mía una vaca yo soy ¿Qué es la mejor que yo? Mamá, yo tenía una vaca ¿Veamos a posar? ¿Veamos a posar? Como hace el día dijeron que cuando uno se come no tiene que estar hablando, entonces nosotros solo vamos a comer y no vamos a hablar ¿No quieres? ¿Están bien ricos? Están bien ricos, le dije ¿Ya la puedo? No vamos a hablar No, es que con el bocado en la boca si no podemos hablar Pues sí, es que la verdad que sí es mala educación estar comiendo y estar hablando entonces por eso hay que tragar primero y después hablar va a ir ¿Quién te ve la casa? ¿Así? ¿Quién te lo puedo? Ahí van a ver que ya está oscureciendo Este es bueno chico Ya 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 para que la gente dijera ahí esta mujer comiendo en el río tenemos otra gana imagínese vino un arancas con todo el plato la ira y la tasa por abajo no mentira, estoy leyendo el teléfono un arancas yo guardo el teléfono y me voy pero no creo que haya unidad no está creciendo no, claro muy chiquito pues no importa porque me estoy acordando la canción que mi nene me dijo que todos los japajos huyendo una canción nada que ha venido los tiktoks si no te pasa hoy todo el día no me metes tiktoks yo si estoy en de ay estoy en de porque la mañana como venimos a la base ah y nosotros diciendo que hoy era 28 28 pero hoy era 30 una disculpa porque la verdad nos equivocamos nosotros no sabemos ni en que día andamos las dos segundos andamos el lunes primero yo le dije a usted ah si es cierto verdad hoy este mes es de 30 me dijo usted ah 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 gracias amigo estaba super bueno ah ah no pues si es que sinceramente es un poquito de silencio cuando uno está comiendo porque es que bien feo estar comiendo y hablando de personas que les molesta eso y pero luego también no se puede ahogar porque me metes tantas canciones a la cabeza cuando empieza al principio no yo no lo oio es que una bichita sale bailando y cada vez que yo subo la parte de tiktok siempre me aparece cada ratito mira este pajarito mira este pajarito a que viera mhm yo lo oio si buscándole la casa madre allá está chistado ajá bueno entonces vamos a ver este video vamos a lavar el plato que se ha pongado por quitar el azúcar porque mañana lo voy a lavar con jabón ya me quité la piel la bomba dice que les agarró la chistadera por el azúcar que estamos comiendo es cierto que a los niños les afecta la chistadera dulce a los niños como nosotros todavía estamos este no estamos no hemos madurado todavía uno dice que uno ya de los tres campes tiene que madurar pero yo no se que madurar eso tiene que pasar yo siento que eso me va a costar a mi hijo bueno pues entonces aquí nos vamos a despedir con este video ay ya está cansado está sentado gracias y bendiciones para todos mis queridos amigos las dos andamos igual el color de bueno pues amigos gracias y bendiciones que dios me los bendiga a todos y siempre gracias por ese gran apoyo que nos dan y y y y y y